El cerebro prototipo se desarrolló en las primeras criaturas marinas, como esta ascidia. Su sencillo sistema nervioso es simplemente un grupo de células especializadas que transmiten electricidad. En el interior del embrión de la ascidia, dichas células forman un tubo que aparece señalado en rosa. En los animales superiores más desarrollados, este tubo se convierte en cerebro. Este es el tubo neuronal visto a través del microscopio electrónico. Las células nerviosas o neuronas están claramente dispuestas a lo largo de las paredes del tubo. La ascidia solo necesita 300 neuronas para orientarse hacia la luz y nadar en el agua. El primer cerebro moderno ya existía en este pez primitivo. El número de neuronas aumentó y en el tubo neuronal se formaron pequeñas protuberancias que indican la formación de un cerebro incipiente. La estructura celular también experimentó profundos cambios. Alrededor de las ramificaciones neuronales se forman fundas aislantes. Estas fundas actúan como conductores, acelerando las señales eléctricas interneuronales hasta alcanzar una velocidad de aproximadamente 434 kilómetros por hora. En esta asombrosa secuencia vemos cómo se forma la funda alrededor de una neurona. Cuando los peces se convirtieron en anfibios y estos en reptiles, el desarrollo cerebral dio un salto hacia adelante. Los dinosaurios poseían lo que hemos dado en llamar cerebro reptiliano. Todos los reptiles y los mamíferos han heredado esta estructura. Con la aparición de los reptiles, el cerebro adquiere las destrezas que el animal necesita para vivir en tierra firme. Pero el cerebro reptiliano fue rápidamente eclipsado por el cerebro de los mamíferos. El cerebro de los mamíferos que aparece en azul en la imagen, se desarrolló con rapidez para hacer frente a las exigencias que planteaba el medio ambiente. Está recubierto por una fina capa rugosa a la que denominamos córtex. El córtex pudo haber aparecido en el periodo glacial. Conforme la temperatura descendía por debajo de los 0 grados, se ponía a prueba la resistencia del cerebro. Los animales dotados de un córtex podían adaptarse de forma más inteligente a la nueva situación, con mayores probabilidades de supervivencia. Posteriormente, hace unos 5 millones de años, apareció el córtex en un nuevo mamífero, el hombre. Su tamaño era más grande que el del resto de los mamíferos. Su superficie estaba dividida en miles de finas hileras de un milímetro de espesor. Cada hilera contenía un número determinado de neuronas, los ladrillos del cerebro. Las neuronas se comunicaban entre sí a una velocidad sorprendente, mediante líneas de fibras nerviosas. En estas columnas se acumulaban los conocimientos adquiridos a través de la experiencia, para ser posteriormente filtrados y procesados. Los intrincados circuitos nerviosos también almacenaban memoria para permitir el aprendizaje y la capacidad de previsión, lo que constituye un fenómeno sin precedentes, hasta ese momento, en el reino animal. Las células nerviosas se multiplicaron y el córtex creció hasta doblar su tamaño. Para aprovechar al máximo el escaso espacio del interior del cráneo, el córtex se plegó sobre sí mismo. Las circunvalaciones del córtex solamente aparecen en el ser humano. En la escala temporal geológica, este proceso de desarrollo apenas representa un instante. El primer cerebro de este tipo apareció hace 5 millones de años en la sabana africana. Pesaba menos de medio kilogramo. Tres millones de años después, los primeros homínidos ya fabricaban utensilios. Este cráneo pertenece a un homo habilis, que quiere decir, literalmente, fabricante de herramientas o artesano. Su cerebro pesaba 250 gramos más que el de sus antecesores. Un millón de años más tarde, el homo habilis dio paso al homo erectus, que descubrió el fuego y se hizo cazador. El cerebro humano había duplicado su tamaño. Hace aproximadamente 100.000 años, apareció el hombre actual, el homo sapiens. Su cerebro pesaba unos 1.400 gramos. El tamaño del cerebro del homo sapiens era casi cuatro veces más grande y tres veces más pesado que el de sus antecesores de apenas unos millones de años atrás. Es un cerebro idéntico al nuestro. Desde un punto de vista estructural y anatómico, ha sufrido muy pocas variaciones. Pero bajo el córtex, el tronco encefálico, el sistema límbico y los ganglios basales, siguen retrotrayéndonos a los mastodontes, a los dinosaurios y a los primeros anfibios. En los humanos, las capas más antiguas del cerebro intervienen en las emociones y contribuyen a la función de la memoria. Controlan el ritmo cardíaco y la respiración. Mantienen una estrecha conexión con la última capa, el córtex. Este acumula las experiencias en forma de circuitos neuronales y utiliza estos circuitos para controlar la influencia de esas zonas emocionales e impulsivas de nuestro cerebro. Permitiendo que nuestro comportamiento sea el propio de los seres civilizados.